Corralita del interior, chaparrita de mi vida Como te quiero yo a ti Si supieras vida mía Lo mucho que yo he sufrido Y mi amor muero por ti Tus ojitos gorditos, chaparrita de mi vida Parecen dos estrellitas Quien pudiera haberse en ello Puede darle mis amores aquí besándote en tu boquita Haremos un juramento Un juramento de amor Con pluma, tinta y papel En que tú no ames a otro hombre Corralita del interior Y no amara otra mujer Corralita del interior, chaparrita de mi vida Como te quiero yo a ti Y la mía si tú supieras Lo mucho que yo he sufrido Y mi amor muero por ti